Hola, habitualmente en nuestra sociedad deportiva hay dos palabras que ganaron un espacio y creo que lo ganaron mal, son fracaso y proceso. Aquí cualquier derrota sin medir lo que hay detrás de ella es entendida como un fracaso. Hay formas de perder, dicen aquellos que hablan hace muchísimo tiempo de fútbol, también hay formas de ganar. También el proceso es mal entendido, cualquier cosa se acaba a las cinco fechas porque un entrenador pierde tres o cuatro partidos. Ahora Junior está peleando la posibilidad de estar en la parte alta de la tabla y hace una semana Fachar dijo que si el surdo López no le ganaba, el Quindío se tenía que ir. Pues bueno, tomo estas palabras de proceso y fracaso para hablar del Mundial de Ciclismo, creo que el proceso está, es algo largo, algo que se ha construido de adentro hacia afuera y un poco más afuera, donde los corredores colombianos han tenido la posibilidad de crecer en equipos del extranjero con otra estructura, con otra mentalidad y eso ha hecho que el ciclismo colombiano crezca en mayor medida y también a los trabajos de base que está haciendo la Federación Colombiana de Ciclismo. Eso es un proceso que a futuro puede dar réditos en un Mundial de Ciclismo que es lo que tal vez le falta a Colombia en este último tiempo porque se fue su campeón en el Giro de Italia con Rigoberto Urán con un gran campeonato en esta carrera, ni hablarlo de Nairo Quintana, seguramente será el deportista del año, pero no hay que frenarse por lo que pasó en estos Mundiales de Ciclismo donde la suerte también juega y jugó en contra de Colombia, Nairo Quintana se cayó, no pudo seguir en carrera y al final Rigoberto Urán cuando la estrategia del equipo hizo todo para que estuviera dentro de los que podían pelear la medalla pues faltando 10 kilómetros terminó por el piso con una caída increíble, durísima, afortunadamente no le pasó nada grave, terminó ganando un hombre que no estaba mejor en las plantas de nadie, el portugués Rui Costa que se había mostrado en el Tour de Francia, corre para el Movistar, se va al amplio de la próxima campaña, segundo fue Purito Rodríguez y tercero Alejandro Valverde quien tiene una marca particular, cinco medallas en los Mundiales, dos de plata y tres de bronce para el corredor español. Fracaso es una cosa, proceso es otra y creo que el proceso de la Federación Colombiana de Ciclismo y esta generación de ciclistas colombianos le puede dar muchos más triunfos y mucho más alegrías a Colombia. Estamos en www.noticiasuno.com, mi Twitter es arroba paulosecortes. Hasta la próxima. Chau.